En el mundo de las aves hay especies que no solo destacan por su belleza, sino también por su canto, el cual es considerado un estímulo relajante y tranquilizador que nos permite tener el cuerpo relajado y la mente alerta. Te invitamos a conocer los 5 sonidos más hermosos y sorprendentes de la naturaleza. Y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. 1. El canario. Mundialmente conocidos, los canarios son los pájaros cantores domésticos por excelencia. Y como su nombre lo indica, son nativos de las Islas Canarias, donde se encuentran en estado salvaje. Estas aves son realmente bonitas, juguetonas e inteligentes, que además cantan de maravilla. Por ello, hay personas que los quieren como mascota. Escuchemos su canto. 2. El mirlo. El mirlo es apodado el Beethoven de los pájaros, ya que es capaz de aprender una completa variedad de cantos, creando por sí solo melodías bien trabajadas. El macho es muy distinguible por sus plumas negras y su contrastado pico naranja, mientras que las hembras son de tono marrón moteado. Tener esta ave como mascota está prohibido, sin embargo, aquí te dejamos unos pequeños ejemplos para que disfrutes de su hermoso canto. 3. El jilguero. El jilguero es sin duda un ave de hermosos colores y magnífico canto, por ello, en innumerables ocasiones son capturados en su hábitat natural para ser vendidos como mascotas. Actualmente, es un ave protegida y por ese motivo solo podremos disfrutar de su canto y belleza en el campo en estado libre. Escuchémosla. 4. El ruiseñor. El ruiseñor es considerado el rey entre los pájaros cantores, ya que es una de las aves que mejor cantan. Algo interesante sobre esta ave es que generalmente aprende melodías de sus progenitores, que luego transmite a sus descendientes. Sus colores son parduzcos, bastante sencillos en contraste con su bonita voz, así que teniendo en cuenta la expresión cantas como un ruiseñor que se utiliza para elogiar la preciosa voz de algunas personas, está claro que esta ave no podía faltar en la lista. 5. El petirrojo. Este es uno de los pájaros más populares y reconocibles debido a la mancha anaranjada que forman las plumas de su pecho, como por su elaborado y melodioso canto. Este pájaro es común en toda Europa, pero también en Oriente Próximo y en el norte de África. A diferencia de otros pájaros, el petirrojo tiene un comportamiento sociable, siendo menos desconfiado con el ser humano. Escuchémoslo. ¿Qué te parecieron estos cinco pájaros cantores? ¿Conocías alguno de ellos? ¿Cuál fue tu favorito? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, por favor no olvides dejar tu me gusta. Y si aún no eres miembro del canal, te invitamos a suscribirte para que conozcas más de las bellas aves del mundo. Nos vemos hasta el próximo video.